Para la última edición del año de viajero elegimos tres ejemplares envolventes, el primero, con los clásicos relatos navideños de Charles Dickens, el segundo, de Eckhart, Sole, un gurú espiritual para comenzar el 2019 con buena energía, y el último, el nuevo libro de Murakami, para comenzar tu colección. Navidad ilustrada Charles Dickens le dejó al mundo historias excelsas que se han convertido en grandes clásicos decembrinos, muchas de ellas las puedes leer y también ver en cuentos de Navidad. Una versión ilustrada por Javier Olivares. Contiene títulos como Las Campanas o El Grillo del Hogar. Editorial Penguin Random House Camino. ESP y TIRUAL para acrecentar las reflexiones que te dan los viajes. Incluye en tu maleta el libro de El Poder del... Ahora de Eckhart Tolle. Considerado un bestseller, esta publicación funciona como guía de apoyo para acallar la mente y... Conectar con el presente. Un aliado ideal para comenzar el 2019. Editorial Grijalvo una nueva historia con la publicación del... Nuevo libro de Haruki Murakami, La Muerte del Comendador, se abre la posibilidad no sólo de leer una historia de... Misterio, sino de conocer la obra de uno de los escritores contemporáneos más famosos del 2018, en Aras de Aumentar... Tu biblioteca el año nuevo. Editorial Tusquet. ¡Gracias!